¿Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? ¿O deberíamos dejarlos morir sin más? Sí, hay una parte lúdica de hacer estas películas que yo creo que es necesaria. Pasarlo bien, incluso cuando, sobre todo, incluso cuando la diseñas, el hecho de disfrutar lo que estás haciendo a la vez que lo estás haciendo. Había escenas donde, por ejemplo, tenía ideas que parecían locas, pero que luego en pantalla son muy interesantes. Hay un momento, por ejemplo, en la famosa escena que está en el tráiler de la explosión del volcán, donde los personajes se resguardan en un tronco larguísimo y los dinosaurios empiezan a destrozar el tronco hasta que desaparece. Y era un momento que yo, para mí era un momento casi de una película de Buster Keaton, y que suena como rarísimo meter a Buster Keaton en una película como Jurassic, pero era parte de esa sensación de fiesta, de decir, vamos a pasarlo bien y vamos a llevar el mundo jurásico al niño que todos llevamos dentro para disfrutar la película al máximo. La génesis del proyecto ya incluía una segunda parte en la que se volvía casi una historia de casa encantada. La primera vez que hablé con Colin Treborro me dijo que me parece que eres el director perfecto por el orfanato. Y me llamó mucha atención, porque uno no espera el orfanato que sea una referencia para Jurassic World y sin embargo es verdad que esa segunda parte tiene ese punto de cuento gótico. Las historias de Jurassic siempre tienen un punto de cuento moral, ya desde la propia semilla de la novela de Michael Crichton establece un mundo donde se habla de la relación del hombre y la naturaleza, del hombre y la ciencia, donde hay personajes malvados que hacen un mal uso de la ciencia y tiene ese punto como moral. Y este tenía este punto no solo de cuento moral, sino de cuento moral de hadas. Hay un punto en el que tienes un castillo con una princesa en la torre y un dragón. Y eso me parecía que era muy bonito. Todos tenemos una conexión emocional muy fuerte con la saga. Hemos crecido viendo las películas y todos recordamos planos, momentos, líneas de diálogo, localizaciones y en cuanto las reconocemos nos produce mucha emoción. Y para mí el ejercicio ha sido hacer referencia a todos esos elementos e integrarlos en el reino caído. Hay un plano concreto, por ejemplo, para que te hagas una idea, donde vemos el retrovisor del coche de la primera película y en vez de ver reflejado al tiranosaurio, vemos a Owen. Y es una manera de decir al público que se olviden de lo que han visto antes, que el mundo está siendo invadido por los dinosaurios y el hombre está siendo desplazado al lugar de los dinosaurios, con lo que es el mundo al revés. Y esa es la manera que tienes tú de darle sentido a esos pequeños detalles de nostalgia que tiene la película. Estaban aquí antes que nosotros y si no tenemos cuidado estarán aquí después. Trabajamos muy poquito un día solo con Jeff Goldblum que hace un cambio en la película pero es un personaje muy importante en la historia. Él siempre ha interpretado un poco a la voz de la conciencia, la persona que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y esta es la película que presenta el mundo jurásico en su vertiente más incierta. Realmente, como director, es muy interesante poder mostrar el mundo jurásico vuelta abajo, en toda esa complejidad. Y creo que es muy bueno traer al personaje de Ian Malcolm y que nos recuerde dónde están las líneas rojas que la película está cruzando. El poder de la genética se ha desatado. Ahora esto ya no tiene vuelta atrás. Jurassic World, El Reino Caído, 7 de junio en Cines.